Ah, ¿vos lo tenés? No, no, esto es así Tommy Rusher, ¿cómo va eso? Me alegra muchísimo, la verdad, la gira ahí Estuve viendo los videitos en Tucumán, una locura Acá en Capital también, una locura Bueno, ¿cómo estás viendo este gran momento? Y gracias por tu tiempo, la verdad, de improvisada No, de improvisada, ahí estamos pasando nada Pero muy contentos, boludo, estamos de gira ahí Metiéndole con todo, muy contentos, la verdad Con los shows, evolucionando una banda En cuanto al musical, personalmente también Así que creciendo, increíble, muy contentos Y ahí en la casa con los chicos, viste Sé que componen mucho, ahí con FMK Que es como el líder de las letras en la casa Mirá, hace dos meses, no sé qué Le agarré a Ori Sabatini, también Que grabaste lo que tienes Después también soy muy fanático de Bailando Te Conocí con el Duco Pero bueno, también se está preparando Un estreno, ¿no? Yo no sé si esto lo voy a postear Después o antes, pero bueno, se viene un nuevo tema Con María, es el tercero de ustedes ¿Cómo nació eso? Nació de lo que sentíamos nosotros Ahí también justo estaba contándonos En la radio, que nos juntamos como en un hotel Viste a componer, a escribir ahí la canción Entonces, nada, nació desde el amor Lo sacamos hoy a las 8 de la noche Va a ser un temón Así que nada, espero que la gente lo espere Y ahí, ¿te gusta sumarte a los streams de los chicos? Viste que el líder está metido un montón ¿Te gusta ahí meterte en la movida? ¿O por ahí decís, che, me voy al cuarto A solo un rato a componer? No, a veces me meto y a veces no A veces cuando estamos todos Vos, me tiramos unos freestyle Conversamos, nos quedamos de risa Otras veces nos pinta porque, no sé Estoy haciendo otra cosa Pero siempre que está ahí el líder streameando Subimos un ratito y nos cagamos de risa Y ahora ya la última ¿Cómo proyectás? ¿Cómo sigue tu año? Estamos en octubre ¿Cómo se viene? Muchas canciones se vienen Y estamos ahí cerrando también unos shows Para el fin de año Armando para que se rompa todo el fin de año Así que estamos en esa Tommy, muchas gracias por tu tiempo Y la verdad, un agradecido Dale, muchas gracias a vos por el lugar ¡Gracias! ¡Gracias!